Bien, continuamos con más información en esta mañana de la radio, poco a poco en distintos hipódromos del país va volviendo el trote, Pehuajó tiene la fecha prevista para este fin de semana, pero ya hubo actividad en la región, y vamos a hablar de esto con el responsable de la revista Trote Federal, está en línea Miguel Moneta. Miguel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea y audiencia, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Miguel, bueno, ya trabajando y acompañando a los hipódromos que han podido regresar a la actividad. Sí, sí, por suerte hubo el Chimico y el domingo, el día sábado me llaman para conducir un poco la 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 transmisión porque se hacía por streaming, las ocho horas de de trote que tuvimos, así que bueno, fue algo nuevo, eh, impensado, no pensaba que ibas tener que conducir algo así, pero bueno, se dio, se dio y salió bastante bien, fue un récord de audiencia espectacular, aunque en un determinado momento había ocho mil setecientos cincuenta y ocho dispositivos conectados, lo que indica que había más de veinte mil personas mirándonos. Bueno, eso recién nos enteramos día lunes, pero bueno, la verdad que tuvo un éxito total, gente de Miami, Puerto Rico, bueno, Brasil, una barbaridad, mirando la actividad, ¿no? Bueno, algo nuevo, y se viene repitiendo en distintas actividades y lo venimos hablando, ¿no? Toda esta situación que nos congeló muchas actividades hoy, nos abre un montón de puertas increíbles, esto, ¿qué contás? Es una de ellas. Sí, sí, porque si vos me lo preguntabas a mí el día sábado, yo era totalmente, no sé, acéptico, no, la entendía poco y creía menos, y bueno, ahora cambié totalmente mi manera de pensar después de lo que pasó el domingo. Claro. Pero bueno, bueno, por suerte salió bien y todos los hipódromos tendrán que ayornarse en cuanto a tecnología e intentar esto porque el público no va a volver por mucho tiempo. Bueno, ¿cómo se prepara todo para la vuelta del trote aquí en Pebojo? Muy bien, muy bien, sé que la comisión está trabajando muy bien, que hay chicos preparados para hacer alguna transmisión también, esperemos el tiempo, ¿no?, que nos están bromando esta semana y que da lluvia el día domingo, esperemos que no tenga que postergarse por la ansiedad que hay, ¿no?, de volver a la actividad, más que nada. Pero bueno, yo creo que ya después se va a hacer aunque sea cada quince días en forma más continua, hay que ajustar detalles, es todo nuevo, como vos decías al comienzo, ciertos protocolos, todavía no se permiten que venga gente ni caballos de afuera, en fin, de a poquito va arrancando, que es lo principal para la gente que vive de esto, que trabaja de esto y que hace tanto tiempo que está esperando, ¿no? ¿Ya está definido el programa que, en caso de que el clima acompañe, se vaya a desarrollar? Sí, sí, el programa ya salió, está en mi página está, así que lo pueden ver, creo que son cinco carreras, ya todo el mundo está enterado, así que bueno, esperando, ya te digo, la cantidad de caballos solamente de caballos de Pehuajó, y bueno, bien, bien, la verdad que bien, con el respaldo total de todos los propietarios. Bien. Miguel, en el caso de Pehuajó también, ¿vas a hacer una transmisión del mismo tipo que la del fin de semana? Mirá, eso lo hizo una productora de Chivicoy que me contrató al espectro, acá creo que lo está haciendo gente de los chicos de Pehuajó que están en radio, que están en todos los temas referentes a la información de Pehuajó. Bien. Nosotros sí vamos a filmar para todo el argentino, para nuestro programa, y seguramente ya la noche vamos a subir las carreras también, así que la parte periodística está. Bien. Bueno, por supuesto que que vamos a estar compartiendo toda la información, si nos lo permitís. Miguel, ¿cómo ves? Hablábamos hace unos días con la gente de la comisión, y bueno, analizaban, ¿no? En esta primera ocasión, en esta prueba piloto, el municipio va a subsidiar lo que serían las apuestas, como para darle sentido un poco a la actividad. ¿Cómo crees que se puede llegar a readaptar toda la parte de apuestas para, como decías, en el tiempo que falta para que el público pueda estar presente, se pueda seguir corriendo? Chivicoy hizo algunas pruebas con algún tipo de apuestas, fuera del hipódromo, en algún lugar particular de Chivicoy, hizo grupos de WhatsApp para la apuesta remate. Se la están ingeniando, ¿viste? Se la están ingeniando. Y le fue muy bien. La transmisión fue vendida totalmente, se solventó con publicidad. Bien, la verdad que están, están trabajando con mucho ingenio, y yo creo que Pehuajó también lo va a hacer. Bien. Miguel, te agradecemos muchísimo por este anticipo, sabemos que toda la familia del trote está muy ansiosa para ver lo que pasa este fin de semana, solo resta esperar que el clima también adhiera y que la actividad pueda volver con tranquilidad. Sí, así es, y yo el domingo voy a estar en el hipódromo, así que carrera por carrera le voy a ir pasando la información, todo lo que allí ocurra, así como es la costumbre de ustedes, informan de diez. Muchísimas gracias y a disposición como siempre. Muy bien, Andrea, gracias a vos y a toda la audiencia. Que tengas buen día, hasta luego. Miguel Moneta de la revista Trote Federal, del programa Trote Argentino, hablando de la vuelta de la actividad en distintos hipódromos. Este fin de semana le toca a Pehuajó y si el clima acompaña serán cinco carreras, todas con caballos locales y con esta modalidad, en principio de las apuestas subsidiadas, pero trabajando para ver de qué manera se puede readecuar a la tecnología toda la parte de apuestas del trote.